Hola amigos, estoy aquí en la clínica Elian y le estamos demostrando a ustedes que en Colón hay cosas buenas e importantes. En el caso pues aquí en Villalumina, en la Vía Transcímica, estamos con la licenciada... Janelia Leowitt, fisioterapeuta. ¿Qué tipo de trabajo hace usted aquí? Ok, nosotros atendemos lesiones de rodilla, de hombro, de espalda también. Atendemos también lesiones neurológicas como S.V. o S.V. o S.V. de tobillo, cosas así. Y vemos que tienen una promoción ahora para el Día de las Madres y también para esta fecha que viene. Bien, para el Día de las Madres tenemos la promoción de masaje relajante por 30 minutos, 30 o algo. Así que pueden hacer su certificado de regalo. Oiga, ¿dónde se puede llamar? Al 472-6988. Bueno, estamos aquí en la clínica Elian y yo vine porque tenía un dolorcito y la doctora me dio tremendo masaje. La verdad es que me voy como nueva, me voy sana. Así que gracias a la licenciada por ese trabajo que realiza. Así que los esperamos aquí en la clínica Elian de Villalumina. Así que ya saben, nos despedimos, doctora. Ok, chao. Chao. Martes y jueves a las 2 de 2 a 6 y los sábados de 9 a 2.